Cuba Información Me gusta mucho, dice Rosa Luxemburgo El socialismo no es solo un problema de cuchillo y tenedor Es una profunda revolución cultural O sea, no es solo vamos a cambiar la propiedad sobre los medios de comunicación O vamos a distribuir la riqueza de manera más equitativa Está entonces esa otra revolución que es la de cambiar los conceptos, la forma Y la situación y condición de las mujeres Ayer mismo teníamos un debate y alguien me dijo No, porque la feminista es, yo soy feminista más allá de todo Una feminista que quiere un mundo mejor y que creo que lo que las feministas están planteando No beneficia solo a las mujeres, sino que beneficia a toda la sociedad Esto no es un problema de enfrentar hombres contra mujeres Es tener en cuenta que la sociedad como está diseñada Es castrante para las mujeres y para los hombres en su libertad de decidir Y entonces en ese sentido yo creo que hay que planteárselo Las madres, el machismo, el patriarcado Es una ideología que no solo está en los hombres, está en las mujeres Porque está en la sociedad Y incluso yo digo que educar diferente también tiene su costo Y tiene que ser un proceso consciente Nosotros por ejemplo tenemos una niña de 15 años Y a veces le digo, no te sientes así Que las niñas no se sientan así Y rápidamente el bombillo de género se enciende y le digo No te sientes así, que la columna Porque esto no tiene nada que ver con que Pero se me sale, porque la cultura es así Entonces son cosas Pero yo lo que pienso es que Y por eso es importante Tener en cuenta algo que a mí me pareció Y tal vez algo interesante Del proyecto y del proceso cubano Y es que la libertad No llega por generación espontánea También tenemos que abrirle camino Y ese camino tiene que abrirse de manera consciente Tiene que debatirse estos temas Tiene que llevarse a los medios Y algo que usted decía Y es cierto Yo digo, bueno Es súper interesante Cómo hoy se ve Qué sé yo, cualquier serie Estoy pensando en Anatomía de Grey O cualquier otra Lo mismo en La Habana Que en Moscú, que en Burundi Y esa serie Lleva inmersa por todas partes Ese modelo de vida norteamericano Hoy todavía más peligroso Porque ya no es tan visceral Hoy hay una negra Hay una latina Hay una relación lésbica Es decir El discurso De esa serie Quita Hace como diríamos Lai Esos procesos Los quita Le quita su carácter Realmente transgresor Emancipador Y solo es políticamente correcto Y vemos la serie Y todos lo disfrutamos Y en realidad Pues nos están diciendo Que esa es la manera de vivir Y a eso es A lo que tenemos que aspirar Los conflictos en esa serie Solo son sentimentales Ahí no hay Ningún otro tipo de conflicto Atravesado Por clases Ni por nada de eso Discriminaciones Sufrimientos humanos Y Y realmente eso es lo que nos venden los medios Yo diría que hoy Los medios se han constituido En un espacio Donde se negocia el poder Pero no solo se negocia el poder Porque Van los candidatos Presidenciales A hacer un debate En la televisión Sino se negocia el poder En la mirada En que Lo hablaba Granchi Que es Que se reproduce A nivel simbólico El patriarcado A nivel simbólico El capitalismo A nivel simbólico El neoliberalismo Que es lo peor ¿Por qué? Porque entonces Esas aspiraciones Están En las personas Dominadas Y en los dominantes Así que entonces No nos planteamos Cambiar el sistema Lo que queremos es Lo que llaman La movilidad social O sea Mi aspiración no es Cambiar la sociedad Oponerme A esta sociedad Y a la manera en que Está estructurada Sino salir de ser pobre Para ser rico Y los otros Bueno Que se queden en el camino O sea Ahí es realmente Y por eso es que Es tan importante Hoy el control El control sobre los medios Hoy los medios Y en general La llamada industria Del ocio Y del entretenimiento Es uno de los negocios No solo Más rentables Porque se hace una película Y después viene Y después viene todo El merchandising De la película Desde un vaso Con Hannah Montana Una camiseta Con Hannah Montana Hasta un viaje A un parque temático Con Hannah Montana O sea que Realmente es un espacio Complejo No, no Yo creo que hoy Incluso No puede haber un socialismo Que se llame tal Si no es feminista O sea eso es Es Hoy no se puede pensar Que se puede liberar Otras formas de opresión Si dentro de ella No se toma El feminismo En ese carácter emancipador Que tiene Desde el movimiento político Y también Desde la renovación Del conocimiento Que ha significado hoy Mirar la historia La literatura Y todo Con otros ojos Yo creo que Que realmente En ese sentido Es importante Y Y tenemos que llevar Todas las desigualdades A la par y luchar Y tratar de establecer Estrategias y alianzas Para visibilizar Cómo hemos sido Las sociedades Diseñadas Desde la opresión Y la dominación ¿No? Y en ese sentido Yo creo que es importante Claro No Y yo digo Si la familia Estuviera organizada Con más corresponsabilidad Si la paternidad Y la maternidad Fueran vistas Desde otra manera Pero muchas veces El costo De llegar a ser Una profesional Importante Es Bueno pues Que no puedo Tener dos hijos Porque no tengo tiempo Si además De todo lo doba Yo creo que Eso también Es importante Mirarlo así Y mirar el respeto Que tienen las mujeres Sobre su propio cuerpo O sea La maternidad Igual que la paternidad Debe ser un acto Consciente y responsable Y no algo que te toca Desde que naciste Este es tu papel Que también La sociedad No está preparada Para eso ¿No? Y hay mandatos Incluso del tipo De maternidad Que es Él Como muy bien decía Ella El legítimo Los restos es Eres una mala madre Una madre perdida Y bueno Todo eso que ustedes dicen Es más mujer que madre Bueno y todas esas expresiones Que hay en los refranes Y que hay en la vida ¿No? Yo creo que lo más importante Hoy es eso Que hay un debate Y que creo que los medios Deben ser En el caso de Cuba Más activos En este debate Y a su vez Cuestionarse Como ya les decía Todas esas imágenes Súper estereotipadas Que sobre todo En la música popular Se difunden hoy ¿No? Yo tuve la oportunidad De participar El año pasado En el parlamento A partir de un debate Que se generó De un video De un videoclip De un cantante De reggaetón Que se llama Osmani García Y él mismo Se autotitula La voz Incluso la graba Lo tiene tatuado aquí Se pone así No con el El aspecto ese Los reggaetoneros ¿No? Entonces el videoclip Se llamaba Chupi Chupi Y hubo un debate En la prensa Y entonces bueno Me invitaron al parlamento Y yo llevé varios videoclips Y empecé Con los parlamentarios A debatir sobre el tema Y bueno Estamos sobre todo Teniendo encuentros Con músicos Con estudiantes De arte Hay un proyecto Que se llama Todas Contracorrientes Que son mujeres Y hombres Que quieren otras letras Para las canciones Y bueno Y están Y eso me parece interesante ¿No? Mirarnos con esa mirada Crítica Y entender que sí Que hay que cambiar Y que no podemos Justificarnos En que Bueno Esa es la costumbre ¿No? A veces en estos debates Me dicen Bueno Pero es que la música Tradicional cubana Siempre ha sido así Una oda a las mujeres Digo yo Pero que oda a las mujeres Miren Hay un bolero terrible Que dice Señor Que sufra mucho Pero que no muera O sea Tortúrala ¿No? Y después el estribillo Dice Castígala Castígala Tú estás bailando Y Pero Pero eso está ahí ¿Verdad? Eso está ahí Y además Se oía en los 30 Y se oía en los 40 Y ahora entonces Se recicla Porque está de moda Todo lo de los 50 Bueno pues no Eso que está de moda Es sexista Y ya Tiene que quedar Si acaso Para una arqueología Del sexismo En la música cubana ¿No? Es complejo Es realmente complejo Muchas veces me dicen Que es que Para insertarse En el mercado internacional Pues hay que entrar Con esos cánones Pero yo también discrepo de eso Yo digo que Ya el mercado internacional Está tan saturado De nalgas Y de Que estoy segura Que otras imágenes Pueden resultar más atractivas Y llamar mucho más la atención Que es Lo mismo con lo mismo ¿No? Eso también De esos debates De hasta donde a veces El mercado marca la cultura Y hasta donde la cultura Puede transformar El mercado del arte ¿No? En fin También masculinidad y salud Masculinidad y violencia de género O sea Han ido Creando y debatiendo En espacios Y todavía Ya les digo es poco Pero me parece interesante Desde esa mirada Ahora mismo hicieron una gira Por las 17 escuelas de arte De todo el país Y reuniéndose con las estudiantes Y los estudiantes ¿No? Pero yo creo que sí Que esto es Tiene que ser un problema De toda la sociedad Entender Ya les decía Que no puede haber Un socialismo Verdaderamente democrático Inclusivo Y plural Si no es feminista No hay No hay otra Yo digo siempre Feminismo o muerte Venceremos Ja, 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 ja Ja, 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 ja Tenemos sobre todo violencia psicológica Que se expresa en el control, se expresa en los celos Es decir, te amo, te amo, sí Es un te amo que lo que quieres controlar Y estamos trabajando en tres líneas fundamentales Por una parte la atención a las mujeres víctimas No hay como en Centroamérica feminicidios ni nada El número de mujeres muertas es muy poco Pero sí, muchas veces la relación de la propia pareja se naturaliza Como una relación de presiones, de violencia De ser trabajando con las víctimas Hay ya algunos talleres, no todos los que quisiéramos Pero con algunas experiencias interesantes con hombres maltratadores Y la tercera línea que estamos trabajando es la de los medios de comunicación O sea, ya que la violencia psicológica muchas veces no es tan visible como el golpe Enseñar y visibilizar que eso que tal vez tú consideras que es natural Y que el amor es así Pues nada, que ese amor romántico que nos han vendido, nos han construido No puede ser sobre la base del control Ni sobre la base del maltrato verbal Entonces estamos visibilizando mucho que eso es violencia Y que debes denunciarla Y que hay mecanismos en la sociedad cubana Nosotros tenemos alrededor de 174 casas De la mujer y la familia en todo el país Que atienden y que llevan adelante todo el proceso Con equipos multidisciplinarios Psicólogas, psicólogos, la jurista Bueno, en fin, es un proyecto que me parece interesante Y en el que todavía tenemos que perfeccionarnos Sobre todo en este proceso de capacitar a la policía A las personas que ejercen la ley, etc. Desde cuarto grado se da una asignatura que se llama educación sexual Pero que no tiene el enfoque biologicista Que muchas veces se da en este tipo de educación para la sexualidad No es, estos son los anticonceptivos o usa condón Que es lo que generalmente se hace Sino también se abordan los temas de las relaciones Entre los hombres y las mujeres Y según se va adelantando en la educación Ya cuando llega incluso a la enseñanza secundaria Se enseña el código de familia Se enseña, y a mí me parece muy interesante Los diferentes modelos también de familia Porque estamos muy acostumbrados a la familia mamá, papá y nené Y hoy hay cada vez más mujeres que viven con sus hijos e hijas En el caso de Cuba, el nivel de divorcialidad es alto Pero a la gente le gusta vivir en pareja Con eso quiero decir que se divorcian pero se vuelven a casar Y no cualquiera, pero consecuencia Incluyendo aquí a mi compañero Han tenido dos o tres experiencias anteriores Entonces Y más, ¿verdad Lázaro? Bien Es importante, es interesante ese proceso Incluso hoy Pues las personas viven más en uniones de hecho Que es realmente un matrimonio ya notarial Porque como además tienen los mismos derechos O sea, tú vives en una unión de hecho y te divorcias Y tienes derecho a la mitad de los bienes Tus hijos e hijas tienen los mismos derechos O sea que realmente el matrimonio notarial es más una formalidad Que algo así Incluso si falleciera tu compañera o compañero durante ese proceso Bueno, pues con tres testigos que dan fe De que sí que era una unión Bueno, pues heredas todo igual Entonces por eso no hay Y yo creo que también eso hace que sea más fácil divorciarse ¿No? Y no hay mucho en ese sentido De punto de vista legal Que solo incluso Para los hijos y las hijas Los mismos derechos O sea que Aunque tú estés casado y tienes una hija o hijo Fuera del matrimonio ese notarial Tu hijo o hija tiene el mismo derecho Es la mujer La que da La paternidad La que dice la paternidad Y solo Si el padre no estuviera de acuerdo Entonces tiene que iniciar él un juicio de paternidad Pero Cuando la niña o niño nace en el hospital Va una notaria o notario Viene ahí sus papeles Y dice el padre es Juan Pérez Si Juan Pérez no está de acuerdo Entonces tiene que iniciar un juicio De paternidad Pero es la mujer La que La que da en la paternidad No, yo creo que Realmente se ha logrado mucho Pero ya les decía que hay Todavía mucho camino por andar Y Ahora mismo hay una universidad Que se llama Universidad de las Ciencias Informáticas Donde estaba La antigua base de Lourdes Que era una base Que tenían Los soviéticos Durante la Guerra Fría Y bueno Se utilizó toda esa tecnología Y una ciudad informática Es una maravilla Y fui a dar una conferencia Porque quiero Hacer un videojuego Yo creo que hay que seducir a la gente joven Y hablar en sus códigos Entonces queremos hacer un videojuego Sobre los temas de la igualdad Etcétera Y montándonos En que se pasan el día entero En su consola Y con Con la computadora Y entonces dije Bueno El mejor videojuego Pues le vamos a dar de premio Una laptop Etcétera Pero tenía trampa Por supuesto Que era que hay que dar Diez semanas De un taller de género Porque como vas a hacer Un videojuego género Si no sabes De qué estamos hablando Entonces Fue muy interesante Que ya Entramos en confianza Y las muchachas Y las muchachas Y las muchachas me dicen Las muchachas son el 50% Aproximadamente De la matrícula Me dicen Sin embargo Por algo de estereotipo Pues nada Ellas están luchando Porque en la universidad Cada vez haya más mujeres Programando Que además Es lo que mejor se paga También Porque estas cosas Van teniendo consecuencias Ahora mismo En el llamado Trabajo por cuenta propia Se han liberado 180 actividades Para que las mujeres Y los hombres En fin Trabajen por cuenta propia Pero qué está pasando Con las mujeres Que de 180 actividades Ellas se concentran En 8 Cuáles son Las tradicionales Peluquería Pequeñas cafeterías En fin Y entonces Los oficios Que más dinero dan Etcétera Todavía no hay mujeres ahí O hay pocas mujeres Como puede ser Asbañilería Como puede ser Taxista Entonces En la editorial Que yo dirijo Pues estamos haciendo Un curso Para mujeres Que quieran ser asbañiles Nos conseguimos Un profesor De asbañilería Como Tenemos ya Como 15 alumnas De todas las edades Y yo digo Ya les digo Que creo mucho En pasito a pasito ¿No? Y entonces Ya tenemos Un grupo de 15 Y hay otras Pidiendo matrícula Y digo Ahorita vamos a tener Aquí una agencia De asbañilería Vamos además de revista Damos el servicio Pero es importante ¿Por qué? Porque se han aprobado Entre las nuevas medidas Subsidiar A personas Que no tienen recursos Para pedir un crédito Y arreglar su casa Y el subsidio Es ya hasta 80 mil pesos Subsidio al fin No hay que devolverlo ¿No? Y entonces Y entonces Las mujeres Me decían Que muchas veces Gran parte De 80 mil pesos Se va en la mano De obra Dicen Si aprendemos Nosotras Pues entonces Compro más materiales Puedo arreglar mejor La casa Y no tengo que pagar 20 mil o 25 mil pesos Del subsidio En mano de obra Y bueno Pues muy bien Es muy inteligente O sea que Ahí hay que ir ganando Los espacios Y ir mirando Todas las relaciones De la sociedad Cómo Tenemos que evitar Que se reproduzcan Las brechas De desigualdad Y de discriminación